Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que ellos se retiraron el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamaré a mi hijo. Entonces Herodes al ver que había sido burlado por los magos se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca. De dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá. Mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Saludos amigos. Hoy celebramos el día de los santos inocentes, mártires también de la iglesia. Lo relata el Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículos 13 al 18. El ángel anunció a José que Herodes quería perseguirlo para matar al niño. Por eso le toma a niño, a María y van a Egipto para huir de Herodes. Este trabajo de José, esta labor de José, el empeño que tiene de cuidar a María y al niño Jesús es poco mencionado en todo el ciclo litúrgico, pero hoy lo recordamos de una manera muy especial. Podemos pensar en el trabajo del padre responsable, custodio, del padre putativo que está allí cerca del niño Dios para cuidarle. Qué reconocimiento que hacemos a José y también que debemos ver reflejado en los padres de familia, en los buenos padres que están atentos al cuidado de sus hijos, con el ejemplo, con el testimonio, con la educación, con la formación cristiana que deben brindar a los más pequeños. Pero además de esta figura del buen padre de José que vemos hoy en el evangelio, debemos recordar a los santos inocentes, estos mártires que han caído en manos de Herodes, pero que en la actualidad también vemos que siguen cayendo en las manos de la indiferencia, del odio, del relativismo de este mundo. Pensemos en tantos niños que siguen siendo maltratados y esclavos de la corrupción, de la pobreza, que en muchas calles del mundo están sufriendo y que son inocentes también de esta persecución y podemos decir que son causa de la deficiencia de sus padres, que no han sido responsables, que no han tomado el ejemplo de San José. Y luego también en los más inocentes en quienes son abortados también que no han sido custodiados por buenos padres, padres y madres tomando el ejemplo de San José y de la Virgen María que buscaron siempre el bien para el niño Dios. Por eso hoy estamos invitados a reflexionar este día ya al final casi de este año en pensar el bien que hacemos a nuestros niños. Los estamos dejando a la merced del mal, de la indiferencia, del odio, del egoísmo de este mundo o estamos tomando las referencias del padre responsable, de la madre responsable para educar, para formar, para acompañar en la vida cristiana. Si en la actualidad son miles de niños que sufren también como estos santos inocentes, que son mártires también de la actualidad, las nuevas formas de martirio no será caso por la deficiencia de los padres y representantes de que no asumimos la responsabilidad como formadores, acompañantes, testigos del amor de Dios y de la formación para estos pequeños. Cuidamos al Espíritu de Dios que así como ha guiado a San José también nos guía a nosotros para formar, para acompañar y para educar a nuestros pequeños. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.